Bueno pues vamos a continuar con nuestros queridos The Warriors Vamos a ver si... Ahora manejamos a este chico al sombrerito Como he estado comentando... Vale, pulsa... Vamos a manejar a todos los integrantes de The Warriors Especialmente los principales protagonistas Los que salieron en la peli Bueno, venga, vamos Benson Hart, set up Veamos Benson Hart, 9.27 de la noche, 3 de julio de 1979 Ya faltan solamente 9 días para la reunión Los Saracens Esos son los John Street, vale Los John Street Boys Cuidado por los scouts No quieres dar demasiada atención a vosotros Cool, hombre Lo tenemos Los JSBs son malditos, hombre Vamos a ir a la peli Vale Roba 50 objetos de las tiendas Para culpar a los John Street Boys Venga Coge los flashers Vale Vale, ya he cogido todo con chis Perfecto Si es que... ¿Cómo que ha salto un polis? ¿Es que lo que no se tienen es que meter aquí? Tienes que meter todo aquí Joder Nada, me detuvo Y mira que evita la vibración Venga Que le vas a dar otra vez a mi amigo Joder, macho, tío En serio, de verdad Son pesados Es que asco les tengo a los policías Macho Te lo juro En este juego Es que es lo peor Joder 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 Esta es la porra A ver con porra ¿Qué te piensas? ¿Que yo no tengo tan poco porra o qué? Venga, ahora vienen todos aquí Otro más Se acabó ya la guerra de los policías Vamos a buscar otra tienda Voy a coger esto por si acaso No coge la radio esta Uff, que machetazo tú Ven aquí ¿Qué vas a cortar tú? Si corto, corto yo Un flash, perfecto Venga, robamos esta radio Vale Aquí no hay radio Venga usted aquí, por favor Bueno, pues Sigamos ¿O tiene más tiendas aquí, macho? Vamos a ir por aquí, a ver Van con palancas encima, tío Eh, eh, eh Hostias tú, todo lo que viene por aquí Venga, aquí hay otro cuchillo Ven aquí, que me vas a tirar otra vez en la caja Aquí, a golpe de tubería Caen todos rapidito Venga, robamos radio ¿Qué te piensas? Que te vas a quedar aquí mirando Para que pase alguien y te chiven, ¿no? Te levantes Vale, por aquí Vale, por aquí Pues no, tío Ponía tiendas Yo no veo mucha tienda por aquí Mira, aquí parece que Puede haber tiendas Por aquí Esta la morro Atracado antes Radio No Tampoco, ¿no? Si es que por aquí hemos pasado, tío Por aquí hemos pasado ya Vale, la policía se marcha Esta radio está cogida ya Vale, mira, por aquí podemos seguir Mira, aquí hay otra radio No te levantes de ahí No se te ocurra levantarte de ahí Venga, cogemos otra radio más Vale, cuatro de cinco Esto para acá Subir por aquí Eh, más coches No Tiro que robes Están en esos tres No se dan ni cuenta Que estoy robando la radio Cinco de cinco Vale Vigilante de seguridad En vez de estar vigilando Hablando Te pagan para vigilar este parking Cabrón Acabo de robar una radio Y no te dan ni cuenta Pero las hostias Te va a llover de hostias No, hombre, ya escupe las tripas Te hace mucho de rogar No vuelves Y tú entreteniendo al vigilante Toma 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 Y toma Hasta que se rompa la palanca Estoy aquí dándote palos Vale Bueno, pues No sé por dónde continuar ahora A ver Voy a subir por aquí Por aquí no Tío, necesito tiendas Eh, otra tienda Perfecto No se pueden mirar Estamos cerrados Cuidado que van a ir la policía Seguro Me han tocado los cojones Joder Levanta, venga Vamos a dar guerra, macho No te mueres nunca ¿O qué? Vamos a revirar nuestro amiguit No tenía la culpa en este hombre Ya lo sé Pero tenía ganas de matarlo Cuidado Castillo vale, ya está ya hemos cumplido el objetivo vamos a hacernos de estos policías ahora por culeros levanta, levanta vale, bien no, me detuvo tío joder vamos, vamos, que puedes, cochiche gracias tío es que da mucho por culo la policía tío, no te lo puedes ni imaginar y ya hombre donde está el coche de estos chavales eh, aquí está mira el cuartel de los John Street Boys venga oh my god mira que esto es el coche bar vamos a encenderlo, chico cuando me puse a ti ¡yeah! ¡over ahí! ¡prende está listo de flex! ¿por qué estás corriendo? Toma, así se dan Así ¿No sabe aizar con la tubería o qué? Mira, a ver si se mueve ahora A ver si se mueve con esto Quita Quita que hasta que no se rompa no paro Agraciado Toma Venga, muévete 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 No necesitamos nada ahora, gracias Vale, ya estamos en el cuartel de los John Street Boys No necesitamos No necesitamos de mis manos No necesitamos nada de eso Tengo un plan grande Un plan grande como no puedes imaginar Un plan grande Un plan grande Un plan grande Un plan grande Tengo que sacar a los chistes Y nos matamos Y nos matamos Tal vez nos podemos distraer Y nos matamos 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 Desperta de la De la siesta, cabrón Si quieres dormir, yo te hago que duermas Pa' siempre Pa' siempre Queda una que estaba No está arriba Aquí pone que está arriba Aquí Vale, sale del cuartel Pues sí, 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 salgo pitando No te preocupes ¡Alejó! ¡Ey! ¡Esto no es tu terp! ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, oficero Solo he oído que los jóvenes de Jones Street Hacen algún tipo de set up Vendiendo mierda real cheap Out of their dicks Oh, ¿eso es así? ¿Entonces por qué estás diciendo? Esos a***** me arruinó Así que f*** ¿Quién necesita? Ok, ok Seguiremos de ti Ahora salga de aquí Si vemos en las calles De nuevo, te vas a destruir Sí, te vas a destruir Sí, claro Como me ha hecho acabado A todos tus amigos Que les he pegado un palizón Esos tibios pequeños ¿Están detenidos a nosotros? Vamos a destruir sus a***** Mucho para esos J.S.B. Vamos a ver cómo funciona Ahí abajo Me digo No se conguiremos de chị No perdemos ni de eso Cuando fuimos Estábamos Vamos a destruir Nodilla, nunca a ustedes cyges Se le pueden das Esos ni de lir ¡Hostias! ¡Sorpresita! ¡Sorpresita, sorpresita! ¡Hey! ¿Qué tal, chico? Estos niños verdes están casi terminados. Sí, gracias. Estos chicos tienen un set muy pesado. Sabemos que hemos pensado de invitarlos en esta reunión. Cyrus está teniendo algo serio. Solo los cruces más difíciles van a estar ahí. Creo que los Warriors merecen. No hemos escuchado mucho de nada. Pero no estamos en la red de Rifts. ¿Crees que podemos entrar en eso, no? Hemos estado haciendo un poco de ruedas en la calle, baby. Tengo un reto muy solidario ahora. Vamos a ver, Warrior. Si los Saracens te van a apoyar, tenemos un poco de pulso con los Rifts. Bueno, pues nada, gente. Otra misión cumplida. Con nuevos integrantes de los Warriors. Estupendo. Seguimos aquí.